Turura, 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 turura Esa casita me trae recuerdos Que alguna vez fueron tan bonitos Esa casita que dos amores La han adornado con muchas flores Pero las flores se marchizaron Porque el amor también se murió Esa casita no tiene dueño Y ya no existe ningún amor Esa casita no tiene dueño Y ya no existe ningún amor ¿Qué voy a hacer con esa casita? Y ya no tengo más a mi amor Todas las flores se marchitaron Porque su dueña ya se marchó Turura, 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 turura Pero las flores se marchitaron Porque el amor también se murió Esa casita no tiene dueño Y ya no existe ningún amor Esa casita no tiene dueño Y ya no existe ningún amor ¿Qué voy a hacer con esa casita? Y ya no tengo más a mi amor Todas las flores se marchitaron Porque su dueña ya se marchó Todas las flores se marchan Todas las flores se marchan Todas las flores se marchan Gracias.